La tasa de desocupación de solo 4.3% en la región de Arica y Parinacota, según los datos entregados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, transformándose en la cifra de desempleo más baja en los últimos seis años. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen de noticias, aquí en Notivision. Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadísticas entregó el informe de empleo correspondiente al trimestre móvil agosto-octubre, el cual arrojó en nuestra región una tasa de desempleo de solo 4.3%, siendo la más baja en los últimos seis años y cayendo 0.8 puntos porcentuales respecto al periodo inmediatamente anterior. Con esta cifra, nuestra región se posiciona como la cuarta a nivel nacional, con más baja cesantía, después de los lagos Aysén y Magallanes. Según las estadísticas del INE, la tasa de desempleo en el país llegó al 6.4%, siendo la región con más cesantía Coquimbo, con un 8.2%, seguida de Antofagasta, con un 8.1%. Una emotiva y significativa ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de aniversario institucional se inició puntualmente a las 8 a.m. en el frontis del Complejo Penitenciario de Arica como una forma de conmemorar el 86to aniversario de Gendarmería. En realidad, muy contento el día de hoy, cumplimos el día por ley, el día institucional de Gendarmería de Chile el 30 de noviembre, contento con celebrar un año más de vida como institución, ya son 86 años de historia penitenciaria en este país, en el cual hemos cumplido como Gendarmería, hemos estado presentes y la labor tanto de reinserción social como también de mantener la seguridad pública con las personas privadas de libertad es un desafío importante que nos proponemos cada día y que invitamos también a nuestros funcionarios a seguir con ese compromiso en la gestión de la institución y en pro de nuestro Estado y el gobierno de Chile. Medio centenar de jóvenes de Chile y Perú se reunieron en Arica para realizar un claustro artístico a fin de generar un espacio interactivo orientado a favorecer el encuentro y socialización en torno a la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La iniciativa estuvo organizada por la Fundación Arte Amaru y el Centro por el Desarrollo Integral de la Salud y Educación Sexual con el apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Durante dos días y a través de diversos ejercicios prácticos, los participantes además buscaron consensuar elementos centrales en términos de contenido en torno a la campaña comunicacional de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, favorecer el sentido de identidad, diversidad y pertenencia y dejar sentadas las bases para elaborar una obra plástica y un producto audiovisual en materia de prevención del VIH incentivando el uso permanente y correcto del condón. En este contexto, como ustedes se dan cuenta, está enfocado hacia los jóvenes. ¿Hacia los jóvenes por qué? Porque es una problemática que los pone a ellos al riesgo de tener VIH en nuestra región a 3.6 veces más que el no ser joven. Y en ese contexto es importante trabajar, sensibilizar a los jóvenes para prevenir, para que ojalá en algunos años más podamos contrarrestar esta problemática que lamentablemente ataca a nuestra región, Arica Parinacota. Nuestra ciudad tiene un sello nacional e internacional con los deportes acuáticos, especialmente con el bodyboard y el surf. Por lo mismo, es natural que existan emprendimientos en torno a estas disciplinas. Hay algunos que realizan clases, otros venden ropa y trajes especiales. Y también existe un ariqueño que confecciona tablas de surf a la medida. Este es el shape room o la pieza de moldeo, donde empieza todo este arte, todo este cuento y es de color azul porque refleja menos la luz. No sé si puedo pagar esta luz para que vea más o menos el cambio. Uno acá trabaja con luces, entonces tú vas moldeando la tabla y a través de las luces tú le vas dando todas las curvas y le vas viendo todas las interfecciones. ¿Ya? Esta tabla obviamente no está terminada, le falta un proceso recién de lijado y después de pulido. El moldeado empieza con estas cerchas, donde uno construye la tabla, se supone que es un cuarto de la tabla. Tú la das vuelta, tienes el otro cuarto y con esto mismo tú haces la punta y la otra punta. Más no voy a explicar porque de repente me voy a coger la idea, pero no es lo que pasa. Rodrigo Rogel fabrica tablas de surf Handcraft en Arica, una de las capitales del surf más importantes del país. Su motivación es satisfacer las necesidades de los riders a lo largo de todo Chile de acuerdo a sus características físicas y el nivel de experiencia en este deporte. Simple Surfboard está ubicado en 18 de septiembre 2437, donde puedes encontrar productos de calidad y la posibilidad de distribuirlo a cualquier parte del país. La idea surgió en base a la necesidad. Aquí hay muchos surfistas y las tablas son muy caras, hay que importarlas. Y bueno, yo vengo surfeando y voy a cumplir ya 29 años en el cuento del surf. Entonces ya toda mi vida he gastado plata en tablas y en realidad dije ya, hasta aquí nomás llegamos, más voy a hacer las mías. Y así empezamos. Ya a la gente le empezó a gustar mis tablas y de a poco me fui creciendo. Algunos de los modelos de las tablas son por ejemplo Rocket Lunge para un nivel high performance como para correr el gringo. También está el colibrí para utilizarlo en olas de playa y otro modelo, el pato yeco, que es para los más principiantes. Uno se fija en la estatura, el peso y el tipo de olas que quiere correr. Y el tipo de nivel que usa él, si es avanzado, medio o principiante. Entonces de ahí el yo-yo saca las medidas, las indicaciones y después lo transporta al material, lo talla y tenemos el resultado final, una tabla para diferentes tipos de clientes. El proceso más o menos de una tabla demora entre 3 y 4 días, depende del secado. ¿Ya? Y depende del material que tú uses en la tabla. Hay resinas epóxicas que demoran más que resinas poliésteres. Por eso es entre 3 y 4 días el proceso en la tabla. Y bueno, ¿qué más te puedo explicar? ¿Tienen alguna página o algo donde se pueda contactar para que la gente haga sus pedidos navideños? Por ahora, en esta semana, bueno, la página está saliendo la otra semana y el dominio es www.simplesurfword.com pero por ahora me pueden encontrar en Facebook con el mismo nombre. ¿Ya? Y ahí van a poder ver mis trabajos, a lo que me dedico. No solamente se hacen tablas, aquí se hacen reparaciones también. ¿Ya? Y el mercado es amplio en Arica y bueno, yo estoy tratando de abarcar todo lo que puedo. Tengo bastantes clientes y hasta el momento no he recibido ninguna queja. O sea, está todo ok. ¿Cuáles son los costos más o menos aproximadamente? Las tablas van desde los 260.000 pesos epóxicas hasta los 340.000 o 350.000 pesos. El mismo valor más o menos en una tabla poliéster. Y ahora el precio varía también del tamaño de la tabla. Si es una tabla más chica, si es una tabla más grande, obviamente se ocupa más material o menos material. Y con esta última nota estamos cerrando la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos encontramos mañana a partir de las 22 horas. Sigan nuestra sintonía. Buenas noches. Notivisión. 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 Gracias.